Morir por amor Morir por amor El negro ese que está ahí atrás Venimos eh No fue solo una amenaza Porque un día se cumplía Que era poco para ti Tu padre te lo decía Pero juramos amarnos Sabiendo que pasaría Con anillos de papel Un grillo nos casaría Y así unimos nuestros cuerpos Para hacernos el amor Hasta que el último aliento Nos llevó junto al Señor Morir por amor Fue necesario Morir haciendo el amor Solo te fueron nuestros cuerpos No hay nada que mate el amor Morir de amor Fue necesario Morir con vos No hay nada que mate el amor No hay nada que mate el amor No hay nada que mate el amor Morir de amor Morir de amor Fue necesario Morir con vos Morir de amor Fue necesario Morir con vos Morir de amor Morir de amor with my life cockpit Morir de amor 愿 Star .. Gracias.